Hay artistas de cabaret que representan su función Día tras día sin esperar mayor éxito Solo pretenden tener un lugar donde trabajar Otros actúan en los pubs o llamarle café, concert Para públicos reducidos de buen poder adquisitar Hay artistas de cabaret están los que hacen variete Y los de calle que van a actuar para aquellos peatones Que paran a ver que es lo que miran los demás Siguiendo tenemos aquel que prefiere representar su papel En selectos y marginales, circulitos intelectuales Hay artistas de superior convocatoria a más nivel Que hacen funciones en el colón O que actúan en sitios de ese tenor Y que cantan en do mayor Otros consigan hacer furor Y en sus épocas de esplendor Hacen televisión y radio Y que pueden llenar estadios Y hay artistas que pueden descollar incluso mucho más Y hacer su show para la nación casi sin exclusión Y por cierto que por democrática decisión Hay artistas de cabaret que representan su función Día tras día sin esperar mayor éxito Solo pretenden tener un lugar donde trabajar Otros actúan en los pubs o llamarle café concert Para públicos reducidos de buen poder adquisitivo Hay artistas de cabaret Están los que hacen valiente Están los que hacen valiente